Como ilusión, la gloria que se alcanza Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón Tú sabes que te quiero, por el corazón, por el corazón Y que tú eres mi esperanza Y que tú eres mi única ilusión Es la gloria que se alcanza Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón